¡Ey! 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 ¡Yo soy la pequeña prohibida! ¡Ey! ¡Ey! Una explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición Conspiración, contradicción, yo no sé perder sin ganar y tener nada más que ver Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo Algo fugaz y un tanto artificial Yo soy la pequeña, soy eléctrico que no puede matarnos